En un partido de infarto, la selección femenina de béisbol cayó ante el equipo de Santiago por una de las semifinales del nacional de softball Antofagasta 2015. Pese a dar todo en el campo de juego, las Iquiqueñas vieron frustradas sus aspiraciones ya que el equipo capitalino se reforzó con una pitcher norteamericana. Lamentablemente no nos fue lo que esperábamos, nosotros salimos terceros. En la semifinal, un gran partido contra Santiago, perdimos por 17 carreras contra 14. La diferencia la hizo una jugadora norteamericana que trae el equipo de Santiago, quien fue la pitcher, quien nos paró el ímpeto que teníamos por llegar a la final. Los últimos dos meses nos preparamos con todo entrenando y más que el entrenamiento yo creo que nos faltó juego. Nos faltó juego ya que acá estamos solos, no podemos jugar contra nadie y eso también le perjudicó a las chicas, sobre todo a las más nuevas, la experiencia de tener partido en el cuerpo. Si bien los terremotos del 1 y 2 de abril pasado ocasionaron algún tipo de dificultad en las selecciones de béisbol iquiqueño, fue el propio concejal Mauricio Soria Maquiavelo quien gestionó y colaboró para que los atletas continuaran con sus actividades. A su vez, el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, presentó al Consejo Municipal una subvención por 1.100.000 pesos para el viaje de Iquique a dos nacionales de softball en Antofagasta. Gracias a la Municipalidad, gracias al concejal Soria, al Mauricio, quien fue el único que en el fondo se puso las pieles y nos apoyó. Cuando nosotros le pedimos que nos volviera a la cancha, yo conversé personalmente con él y en dos días me tenía de vuelta a la cancha. No en las mejores condiciones, pero ya teníamos la cancha para poder entrenar. Él mismo se ha hecho cargo de hacer los pequeños reparaciones, que estemos aptos para poder entrenar con las chicas. Y además, se nos está llegando la subvención para haber costeado los pasajes hasta el nacional de mujeres, más el internacional del hombre. López, al mismo tiempo, destacó el regreso en la ciudad de una política deportiva municipal, la cual ha permitido múltiples beneficios a los atletas locales, ya que han optado a subvenciones y a la participación de torneos tanto locales, nacionales e internacionales. Mira, esa es la idea. El Quique siempre tiene el slogan que somos tierra de campeones y se ha perdido durante varios años ese slogan que no salimos campeones en nada. Ahora tenemos un chico que fue campeón mundial de bodyboard, tenemos las chicas del fútbol, el fútbol con el code. Lamentablemente nosotros no pudimos apoyar en esto este año, pero la idea yo creo que es muy buena. Tenemos que masificar el deporte. Nosotros antes teníamos 10 equipos de peso, ahora tenemos uno o dos. Y gracias al apoyo que nos está dando la municipalidad, esperamos que este año se logre conseguir eso. López, en tanto, invitó a todos los niños de la comuna para que sean parte de las elecciones que se formarán a partir de este sábado en el Diamante de Béisbol, ubicado en Castro Ramos, con Avenida Salvador Allende. Hay un fútbol que Béisbol Niño de Quique, cualquier niño que quiera participar, solamente tiene que venir a la cancha. Vamos a comenzar, si Dios quiere, la semana del 22, el día sábado de la mañana a las 10 de la mañana. Solamente tienen que tener las ganas de venir a participar. Nosotros tenemos la implementación, tenemos la vestimenta, tenemos los guantes, las pelotas. Solamente tienen que tener las ganas, así que están todos invitados a participar en esta primera escuela de Béisbol T-Ball, los niños más chiquititos. Mira, desde 5 años hacia arriba, la primera escuela es de 5 a 9 años y después de 10 años a 12 años. Así que están todos invitados, queremos masificar esto, sobre todo con las bases, que es lo importante para poder surgir de nuevo en el Béisbol como era antes. Solo basta esperar que el Béisbol Iquiqueño siga resurgiendo, al igual que lo están haciendo otras disciplinas, luego de que estuviesen abandonadas durante 7 largos años. Por ahora, un nuevo examen lo rendirán en febrero un grupo de quiqueños que van a representar a la ciudad en el Campeonato Senior Internacional Antofagasta 2015.